de la mañana y es hora de echar lápiz en el tablero de noticias Caracol. Cada día en promedio 37 personas murieron en el país durante el 2022 en todo Colombia por hechos de intolerancia. Personas que comenzaron disfrutando un momento y posteriormente se vieron inmersas en peleas, en Colombia. Nos acompaña el director de la Fiscalía Seccional de Bogotá, doctor José Manuel Martínez. Y vamos a ver la primera gráfica, doctor, de la situación durante el 2022 de lo que pasó. 89 mil 410 personas lesionadas en hechos de riñas de peleas, de los cuales durante el 2021 13 mil 773 murieron, 13 mil 431 personas asesinadas en el 2022 en Colombia. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Qué pasa con las personas? Bueno, pues en lo que tiene que ver con Bogotá, y eso es el reflejo pues también que ocurre en el país, son temas de intolerancia, consumo de alcohol, hay que hacer un gran trabajo y una gran concentración de esfuerzos por las riñas, porque siempre hay menores de edad, mujeres, y es un porcentaje muy alto el que hay de, por ejemplo, el homicidio precisamente por riñas. Hechos de intolerancia, de pronto veamos la segunda gráfica, por favor, en la que 37 personas murieron, justamente a nivel del país, muchos de esos casos por el consumo de bebidas embriagantes. Sí, hay que hacer un gran trabajo en todas las ciudades, en Bogotá hay que concentrarse porque es alto el índice de homicidios por riñas, digamos que hay una acción muy efectiva en materia de homicidio por sicariato, de organizaciones criminales, pero estos homicidios por riñas que se presentan si es por temas de consumo de alcohol, de conflictos sociales, de conflictos familiares, de temas que se dan en las calles y al interior de las casas. Director, vamos a ver justamente un caso que se presentó lamentablemente en el sur de la ciudad, donde un hombre atacó a un niño de dos años por venganza, le pegó justamente con un ladrillo, este es el informe. Porque mi hijo casi me lo quitan de mi vida. El desconsuelo de esta madre es por cuenta del riesgo que corrió la vida de su hijo de dos años por cuenta de esta pelea. Los hechos ocurrieron en este conjunto residencial en la localidad de Bosa, una pelea de vecinos, rencillas del pasado que terminaron desencadenando una fuerte pelea entre dos hombres, dos familias que terminaron a los golpes. Luego de eso, ahí es cuando veo que ya siete personas se vienen contra mi pareja, la botan a un jardín que hay cerca, o sea, esquinero de la casa, y le empiezan a tirar con ladrillos que arrancaban de las jardineras y con navajas. El esposo de esta mujer salió corriendo y se refugió en su casa, pero sus vecinos lo persiguieron, comenzaron a romper todos los vidrios del inmueble y en medio de esta pelea, un inocente pagó los platos rotos por venganza. Este sujeto rompe el vidrio, abre la puerta, ingresa a la vivienda donde está la familia refugiándose para evitar más alteraciones. En ese momento baja el niño de dos años por las escaleras y el sujeto le lanza un ladrillo golpeándolo en la cabeza. Al ver que no podía ir con mi pareja, lo que hace es ver a mi hijo y reaccionar contra mi hijo, que él debía pagar por lo que estaba haciendo el papá. El dictamen de medicina legal indica que el niño de dos años tuvo trauma craneoencefálico y producto de esta lesión en su cabeza, hoy el estado de salud del menor de edad es delicado. Él quedó con trauma, porque digamos él se agrede solito debido a eso, se despierta gritando que miedo y obviamente hay en ocasiones que se le olvidan las cosas, o sea ya no es como antes que uno le preguntaba y él decía así allá, ya ahorita uno le puede preguntar cinco veces y él ya no da, ya no da respuesta como tal. Y ante el riesgo que existe de nuevas riñas y nuevos actos de venganza, esta familia debe abandonar su propia casa y pagar arriendo en otra zona de la ciudad. Nos estamos viendo de aquí, es porque a mí, bienestar familiar me lo hechí, de que el niño no es apto para estar al lado de unas personas tan peligrosas. El agresor del niño fue capturado por agentes del CTI Bogotá y un juez lo envió a la cárcel por el delito de tentativa de homicidio agravado. Director, ¿qué pasó en este caso y qué está ocurriendo con las riñas en Bogotá? Bueno, mire, la directriz del fiscal general para Bogotá es que este tipo de casos no vayan a quedar en la impunidad. O sea, tenemos grupos especiales de fiscales para esclarecer este tipo de homicidios. Este señor le imputamos la tentativa de homicidio porque es un caso que refleja la difícil situación de riñas en la ciudad de Bogotá. El señor ingresa a la casa detrás del padre y ve a este niño indefenso y le tira un ladrillo en la cabeza y le dice que va a pagar lo que su papá acabó de hacer, o sea, en la mitad de la riña, por eso vamos a ser muy contundentes en este caso. En este juicio vamos a pedir una condena de más de 20 años por esta tentativa de homicidios y en todos los casos donde en Bogotá se han agredido niños, niñas y adolescentes, hayan agresiones sexuales contra ellos, vamos a ser contundentes con nuestros equipos de investigación. Son casos muy tristes, efectivamente, que se dan por la riña. Director, y justamente lo vemos reflejados en estas cifras, cuéntenos. Pero mire, estas cifras son tremendamente complejas porque en Bogotá el año pasado hubo 972 homicidios dolosos y de esos 972 hay 311 por riñas. O sea, estos 311 se pueden evitar. O sea, nosotros hemos tenido una acción efectiva frente al tema del sicariato, de las bandas criminales, la desarticulación de todas estas organizaciones, pero estos homicidios son precisamente por riñas, o sea, por intolerancia, por consumo de alcohol, por todos estos temas sociales que se dan en Bogotá. Esto debe haber una concentración muy importante de esfuerzos de todas las autoridades para evitar este tipo de homicidios. ¿Y qué está pasando, mientras vemos la cuarta gráfica, qué está pasando justamente con esos planes de prevención? ¿Cómo actúan las autoridades para evitar estas riñas? Pues, precisamente, desde cuenta que en este mapa que tenemos hay la concentración de los homicidios por riñas, o sea, ahí es donde se deben concentrar los mayores esfuerzos. En todo lo que es Kennedy y Bosa, por ejemplo, este caso que acabamos de ver fue en Bosa por venir, en Ciudad Olívar, en Usme. Estas son las partes, digamos, más complejas de Bogotá, el mapa de riñas, en materia también de criminalidad. Pero mire que han habido 311 y nosotros tenemos un esclarecimiento de más del 70%, son casos que se esclarecen rápidamente, pero la idea es que se puedan prevenir. Y son 311 personas que murieron mientras estaban compartiendo un momento de felicidad, una reunión. En la calle, saliendo de los establecimientos de comercio, después de las horas efectivamente de rumba, por eso hay unos temas muy complejos los días jueves, los días viernes, los días sábados, que es donde hay más consumo de alcohol y donde se presentan este tipo de riñas en estas partes que tenemos acá focalizados por parte de la fiscalía. Director, muchísimas gracias. 311 personas murieron en Bogotá el año pasado. Casos de intolerancia, muertes que se habrían podido evitar.